Rusia está ganando terreno en el este de Ucrania, donde las tropas locales se están viendo obligadas a replegarse en varios frentes. Las fuerzas militares rusas superan a Ucrania en número y potencia de fuego, con implacables bombardeos de artillería pesada que provocan efectos letales en un área mucho más delimitada, en comparación con la primera fase de la guerra. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que Rusia está reduciendo las ciudades a cenizas y están aumentando las muertes de civiles ucranianos. Su asesor, Mikhailo Podolyak, denunció el miércoles pasado que el ejército ruso está usando en Ucrania las armas no nucleares más potentes, como sistemas de lanzacohetes móviles de largo alcance capaces de portar ojivas termobáricas. Podolyak hizo un llamado a sus aliados occidentales para que proporcionen a Ucrania lanzacohetes de largo alcance MLRS, tras sugerir que hasta ahora no lo han hecho por miedo a una escalada en el conflicto. Este misil es un lanzador de proyectiles guiados y no guiados y misiles con un alcance de cientos de kilómetros. Estos dispositivos permitirían a los ucranianos atacar más fácilmente objetivos dentro de Rusia, como cuarteles, defensas aéreas, depósitos de combustible o artillería, algo que muchos en el exterior ven con preocupación. En tanto, medios estadounidenses aseguran que el gobierno de Joe Biden planea enviar a Ucrania este tipo de armamento, más potente que el que le ha aportado hasta ahora.